Todos los montos que se puedan dar de crédito son importantes, sobre todo atendiendo que esta línea de crédito atiende al sector de medianas y pequeñas empresas forestales y abarca un espectro bastante importante desde viveros hasta carpinterías que son los nuevos emprendimientos y hasta innovación en nuevos productos que puedan llegar a procesarse en distintas carpinterías de la provincia. Así que creo que es una línea muy importante, va a favorecer muy bien al sector forestal y bueno, esperemos que la mayoría de los que puedan acceder a este crédito se vean beneficiados en sus sistemas productivos fundamentalmente. Hace unos días, o sea, tuve una reunión con SICA, digamos, ¿qué se le planteó o qué temas se abordaron, digamos, que le corresponde o le compete a Misiones? Bueno, fue muy extensa la jornada, sobre todo una mesa de competitividad del té, una mesa bastante extensa, de casi una hora aproximadamente, con el Ministro Dante Sica, con todos los sectores que tienen que ver con la actividad tealera y después seguimos con, bueno, él hizo el lanzamiento del programa Argentina Exporta y fundamentalmente en la provincia de Misiones donde tenemos muchísimos productos de exportación, bueno, fundamentalmente creo que las líneas de acción de este programa que entiendo que tiene las mejores intenciones, bueno, sería bueno que podamos concretarla sobre todo en lo que es la parte crediticia que necesita de prefinanciación los sectores que hoy están exportando en la República Argentina y ahí necesitamos el aporte importante del Gobierno Nacional. Desde el Gobierno Provincial nosotros estamos trabajando, en la mesa del té expliqué cómo es el programa que se ha decidido a través del Consejo Federal de Inversiones por una decisión política del Gobernador Hugo Pazalacua y de los programas que estamos haciendo para los pequeños secaderos de ten rama y para los pequeños prestadores de servicios que trabajan en la industria tealera que acceden a montos pequeños pero que les sirven como para sobrellevar esta situación complicada que están teniendo y que a veces llega el momento en que no tienen los fondos suficientes como para poder hacer el levantamiento de la cosecha. ¿Cuáles son los sectores, digamos, hoy en día más afectados? Usted habla del té, pero podemos mencionar el tabaco, los hierbateros, o son situaciones diferentes, pero si habría que tomarlo como una urgencia en alguno de ellos, ¿cuál es usted como Ministro para poder resolverlo lo antes posible? Bueno, mirá, yo creo que el sector forestal hoy es el sector que quizás por la importancia que tiene, sobre todo en la provincia, en el peso de la economía de la provincia de Misiones, es el sector que más rápido habría que atender, por eso viene esta línea de crédito, pero sobre todo necesitamos una atención especial para el sector forestal que está haciendo grandes esfuerzos para exportación, con un dólar que cuando lo planteábamos al dólar de 40, entendíamos que era altamente competitivo, la suba de los costos internos hace que gran parte de esa competitividad a través del tipo de cambio se haya licuado en estos momentos y el agravante de las retenciones, que parece un monto menor, pero es un monto muy importante, ha complicado bastante la situación. Por eso también desde la provincia hemos pedido lo que es línea de crédito para prefinanciación de exportaciones en montos importantes en dólares, pero también que se haga un tratamiento especial para la industria maderera sobre el tema de las retenciones, que creo que tiene que tener un tratamiento especial, como también todos los productos de la economía regional. ¿Cómo cierra el año el Ministerio y cuáles son ya las expectativas para el 2019? ¿Me refiero a presupuesto o a lo que se encamina en ustedes como trabajo? Bueno, cerramos el año trabajando fuertemente, tratando de ver de qué manera podemos desde el Estado provincial ayudar a los sectores más desprotegidos de la cadena de producción primaria de la provincia, sobre todo al pequeño productor con pequeños programas, como citaba anteriormente, que ya se han hecho los lanzamientos, pero que se están fortaleciendo en el día a día y que estamos llegando a los distintos sectores de la provincia de Misiones. Así que con la esperanza de que el año que viene al revertirse la situación macro podamos encontrar una senda de normalidad en cuanto al crecimiento y desarrollo y que ese crecimiento y desarrollo nos tenga plenamente incluidos a la provincia de Misiones porque durante todo este tiempo habremos hecho bien los trabajos de preparación para ese momento. Considera que la situación económica que se venga, si bien uno no puede hacer futurología, pero puede pensar que va a cambiar en algo como para que la provincia esté mejor, porque el país no ha estado bien, pero Misiones siempre se dice que ha hecho bien las cosas a nivel gobierno, pero cómo le puede repercutir si la situación sigue cayendo, me refiero económicamente. Bueno, esperemos que no suceda eso. Lo que sí, a ver, Misiones no ha afectado tanto, pero no somos una isla, nosotros pertenecemos a la República Argentina y tenemos los mismos regímenes que se manifiestan para todo lo que son las actividades productivas y sobre todo las actividades productivas del mercado de exportación, las reglas de juego de la República Argentina. Así que, bueno, ojalá esta situación no se agrave más, que quede en la situación en que está y que podamos llevar lo más rápido posible hacia adelante esta circunstancia que estamos atravesando de crisis.